Buenas, compa Oye, ¿como a cuánto está la frontera de acá? Como a dos kilómetros Dos kilómetros Ah, pues yo pagaría muy bien Porque me lleves hasta allá Aquí en la mochila traigo feria ¿Cómo ves? ¿Eh? ¿No? O por las malas, pues ¡Tira el arma! ¡Suelta el arma si no quiere que le disparemos! Ah, bueno, pues Vete Tranquilo, hombre Esto lo podemos resolver ¿Eh? ¿Qué tiene en la mochila? La solución a sus vidas A la de sus hijos y a la de sus nietos Miren nomás ¡Harta lana, papá! Dejen la bladera, hombre La feria va a ser suya Si me ayudan a moverme ¿Qué le alcanza para un coche? Es más, pariente Esto le alcanza para diez coches si quiere ¿Eh? Mi pareja está resolviendo lo del carro Pásame la mochila Ya ves que sí se pudo ¿Eh? Mira Lo que hace la feria, hombre Ahí viene Chetarzampa, eso me ha gustado ¿No es que es con esta gente? José María Venegas queda sacostado Se nos informó que José María Venegas Se encontraba en territorio guatemalteco Por lo que organizamos el operativo Para detenerlo Él supuestamente es un jefe Del narcotráfico Buscado por las autoridades mexicanas Desde hace varios años Gracias 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 Gracias.